¿Qué? 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 Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas Que sigo aquí, sintiéndote, con este miedo ¿Por qué no aguantes y el corazón se te viste ahí por momentos? Y te olvides de mí Qué envidiosa la distancia También quiso formar parte del momento Y ahora, que mi canción te toca Que tiembla de emoción Que sus palabras duelen con rocas a extrañarte Y ahora, si ves como te lloras Acuérdate de mí Necesito tanto verte Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas Que no te olvide, que no hay distancia Que nos detenga Que a veces caigo Y en el recuerdo de tus manos con mis manos Y me hacen sonreír Y ahora, que si ves como te lloras Acuérdate de mí Necesito tanto verte No te preocupes, mi vida Camina tranquila No sé, no hace falta que digas Si lo sé No, lo sé No, lo sé ¡Suscríbete al canal!